El título fue desarrollado por Rebellion Y distribuido por Fox Interactive en PC y Macintosh en 1999 Al igual que su antecesor de Atari Jaguar de que acabamos de hablar Alien vs Predator nos introducía nuevamente en un FPS protagonizado por los monstruos de la 20th Century Fox El desarrollo del juego incluía tres campañas diferentes Cada campaña representaba a una de las razas, aliens, depredadores y marines Lo interesante de este juego era la complejidad de cada clase A diferencia de otros títulos de la franquicia, Alien vs Predator constituida un antes y un después en cuanto a profundidad Las historias, pese a la simplicidad de la época, estaban medianamente trabajadas Y la cantidad de armas y opciones de cada personaje lo convertía en un imprescindible para todo fan de la saga De hecho, Rebellion se tomó muy en serio su trabajo Al igual que en casi todos los juegos relacionados con esta franquicia Y se tomó muy en serio que son los cómics para poder reproducir fielmente todo lo que en ellos aparecía Por primera vez se incluían las visiones de raza Explico un poco esto, el alien tenía una imagen semideformada y veía mejor en la oscuridad Además podía distinguir, gracias a feromonas, a depredadores y a humanos Los veía brillando, era una buena representación, bastante original la verdad El depredador contaba con visión térmica, visión alien y visión en la oscuridad Dotando de la mejor perspectiva de juego Y el marine solo contaba con su mierda de radar Y bengalas, y ya está Tenía visión nocturna también Pero era una mierda No la cuento Por cierto, estas visiones mucho más arcaicas también estaban disponibles en el juego de Atari y Jaguar Que se me olvidó antes de comentar O sea, tenías unas visiones especiales también En cualquier caso, la profundidad de este juego residía en ese tema inmersivo Tema inmersivo de las visiones y de todo eso Y todos tenemos alguna deuda interesante con el tema de la visión De habernos quedado impresionados por la fidelidad con respecto a la película de depredador Que en aquella época, apartado gráfico, impresionaba bastante Sí, era increíble lo de poder ver infrarrojos como el depredador Porque, no sé, eso siempre me fascinó de estos juegos Y lo bien representado que estaba Es que te sentías como un depredador Básicamente, cuando escuchabas el típico grito de Una visión térmica Visión térmica, ¿no? Sí Además tenía un factor interesante Que era el tema de los cristales de curación Los cristales de curación Que se habían incluido en este juego para ser totalmente fiel A, digamos, al personaje Cuando se los inyectaba, el depredador Gritaba Gritaba Y el grito era totalmente fiel a la película de depredador Y como en aquel tiempo no existía Kratos Pues te podías identificar plenamente con él Aunque fuera muy feo Efectivamente Bueno, pues continuando con este juego La sensación de emplear las visiones especiales de depredador O, por ejemplo, caminar por las paredes de alguien Que es la habilidad que tenía Y característica de esta raza Era algo que nunca habíamos experimentado La inmersión del juego era increíble La habitación sobrecogedora Este juego aterrorizó en su época A miles de jóvenes allá por el 99 Siempre recordaré a su edad De esos pasillos En los que mi único acompañamiento Era mi cutre bengala De mierda Y mi única defensa El rifle de pulsos Y, bueno, el sonar Que era un sonar de mierda en 2D Que no me varía para nada Pero, bueno, estaba bien Metía miedo Yo en el IMS Predator Me lo acabé de hacer relativamente poco Con esa revisión Bueno, no es una revisión Se lanzó en Steam Al precio de 2D Realmente es exactamente lo mismo Es una revisión del juego original Que salió en el 2000 Y tiene mérito que un juego Que ya tiene más de 10 años Pues haya jugado Pues con ganas de jugarlo Con ganas de llegar al final Y avanzar Porque realmente me entretenía Tiene mucho mérito Y el tema de Algo que está muy bien conseguido Es el tema de la tensión La tensión Es algo que ese juego O sea, el tema de la tensión Parece que Como si no hubieran pasado 2 años Sigues teniendo esa tensión De que te va a aparecer El bicho cabrón En nada Y va a ir a toda hostia por ti Además los aliens Pasaban como en Call of Duty O sea, respaneaban De manera más o menos Infinita O sea, tú según te movías Por el escenario Iban apareciendo No sé abajo qué criterios Pero iban apareciendo O sea, que realmente Nunca podías estar tranquilo En ningún sitio Aunque hubieses pasado 100 veces Da igual Probablemente te ibas a encontrar Algún tipo de alien Y eso pues era acojonada Y lo peor es que Siendo marine El miedo es peor Porque tienes el radar El sonar Pero no sabes de dónde viene O sea, no sabes Si está en un nivel superior O inferior No sabes si está encima o debajo Porque es en 2D Exactamente Y aún así Debo decir que Me decepcionó mucho El diseño de los Predators Muchísimo O sea, viendo los aliens Que para la época Estaban muy bien recreados Sobre todo sus movimientos El Predator me pareció Muy metopérico Bastante cutre Es un rival No está a la altura De lo que es el Predator Realmente Parecía Es un muñeco de trapo En cualquier caso La grandeza de Alien vs Predator Residía Además de En su modo single player En su fantástico modo multijugador El multijugador De este juego Dio muchísimo Que divertido Que era este juego El otro día Estuve jugando Con mi tío Y tal Para rememorar buenos tiempos Y todo eso Y estuvimos Una hora jugando Se nos pasó Pero rapidísimo Probando diferentes modos de juego Que en la época Pues no No le daban más Mucha importancia Y tal Y jugando Pues partidas en plan Freak ¿No? De De uno depredador Y otro humano Para ver lo que se podía hacer Evidentemente La paliza era brutal O sea En humanos es Corea Y bueno Este juego Es lo que quiero decir Que aún a día de hoy Consigue Pues Ese efecto ¿No? Ese Como Esa curiosidad Por seguir jugando Y Y esa diversión Ese toque adictivo El El título Estuvo Estuvo bastante bien valorado Tuvo muy buena acogida Recibió Grandes notas En la época Y Hizo que Rebellion Fuera considerado Como un estudio competente Pese a Las posteriores decepciones De estudio Alejadas de Alien vs Predator Este juego Marcó un antes y un después En la franquicia Y fue considerado Como uno de los grandes FPS De su época Marcando Un punto de inflexión En el género Y en determinados aspectos Pues Un camino a seguir Que pasaría Relevo A ese Un estudio A Monodid Productions Un punto de inflexión Un punto de inflexión Un punto de inflexión Gracias por ver el video.